Totalmente diferente a los demás Somos los AKF Kazaks La quiero ir a ver Porque ella me lo ordenó Y yo nadie soy Para decirle que no Y no le puedo quedar Yo mal con esa mujer Si me quiere amar También yo la he de querer Y si de mi quiere amor Amor yo le voy a dar Si me dice quiero más No se lo voy a negar Y pura fuerza del río Cochos Comparé Música Música Que bonito es el amor El que no sabemos dar Música Porque no tiene ni yo Música Música Ella me dice mi amor Música No me vayas a dejar Música 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 ¡Gracias!